Los oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando navegando un mundo que cambia y sigue cambiando dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento siguen creciendo no saben cuando buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando inseparables son y el tiempo sigue cambiando hay oruguitas no se aguanten más hay que crecer parte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro hay oruguitas